Vale, no pasa nada, volvemos a jugar, venga Más o menos, un poco más que haré Vale, problema viene siendo estos capullos Pero, yo no sé cómo hacerlo ¿Cómo hago? Ay, cómo coño hago esto Mierda Ay, qué mierda Ah, no puedo, sí, ya está Ay, bien, 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 vale, vale Mierda 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 Mierda